Un sismo activó las aplicaciones en celulares la mañana de este 18 de enero. Sin embargo, no méritó que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.0 al sureste de Crucecita, Oaxaca, y debido a su intensidad moderada, que indicó la aplicación Sky Alert, los habitantes capitalinos no fueron avisados por el sonido de la alerta. Por lo anterior, usuarios en redes aprovecharon la ocasión para realizar los mejores memes del nulo movimiento telúrico. Algunas personas se quedaron quietas para percibir el temblor. Otras consideraron que la activación del Sky Alert pudo ser un error de un trabajador. Otros más se dieron a la tarea de observar objetos en busca de movimiento, mientras que algunos fueron sorprendidos mientras se bañaban. Finalmente, las personas se detuvieron a pensar en lo bravo que amaneció el día.